Lo mejor 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 No te voy a dejar la paz y no te vas a dejar Que no pague la espuma Que no te vas a dejar Que no te vas a dejar No te vas a dejar Tanto un carajo A mi pueblo que quieras No te vas a dejar Que no te vas a dejar Que si vas con cualquier hora ¿Acaso sabes Que ya no lo diré Y ya no te creo, yo me encuentro amor Acá solo sabes que tú me quieres Y ya no te creo, yo me encuentro amor Acá solo sabes que tú 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 me encuentro amor Una vez en la polémica, ya no te quiero.